Pues vamos a ir empezando con la sesión número 3. En este caso nos vamos a centrar más en el proceso de la evaluación funcional. En la sesión 2 lo que estuvimos planteando era más cómo debíamos adaptar los entornos de manera un poco más general, que le va a servir a cualquier persona con discapacidad, pero sobre todo cuando tienen necesidades de apoyo en conducta, pero con un enfoque global, teniendo en cuenta cuáles suelen ser las dificultades que muestran normalmente las personas con este perfil y qué adaptaciones generales podíamos hacer para asegurar un bienestar emocional que se correlacionara con hábitos positivos de comportamiento. En cambio ya en esta sesión nos vamos a centrar de forma más individual y específica, pues cuando tenemos a una persona en el centro o en el servicio que está presentando conductas que nos preocupan y que están interfiriendo de forma significativa en su día a día, nos tendremos que plantear ya qué hacemos de forma individual con esta persona. Entonces en este caso lo que vamos a ver va a ser cómo vamos a utilizar un proceso que denominamos evaluación funcional y que consiste en la recogida de información que nos permita explicar por qué y para qué se están produciendo los problemas de comportamiento. En general en las entidades o en los servicios muchas veces utilizamos estrategias generales con las personas con dificultades y por tanto tenemos planteamientos del estilo, bueno pues cuando una persona agrede hacemos X, cuando una persona grita o menosprecia a otro hacemos Y, es decir, al final estrategias basadas mucho en la forma de la conducta, pero eso al final no profundiza realmente en las causas individuales que cada persona muestra a la hora de presentar conductas desafiantes y este proceso de evaluación funcional lo que nos va a permitir va a ser explicar de forma individual en cada persona y en cada comportamiento cuál es la causa, es decir, la explicación o las hipótesis que nos ayudan a entender por qué se está produciendo esa conducta en concreto y dentro de nuestras posibilidades trataremos de explicar también la función, el para qué tiene ese problema de conducta. Muchos de los problemas de comportamiento que nos vamos a encontrar en el día a día cumplen una función, les sirven para algo en muchas ocasiones para compensar determinadas dificultades que presentan y para elaborar el plan de acción que será posterior será clave, ser capaces de determinar por un lado cuál es la función o propósito del comportamiento y por otro lado entender cuáles son las situaciones del entorno del contexto que más se asocian o en las que es más probable que aparezcan esos problemas de conducta. De tal manera que al final huiremos, trataremos de evitar ese tipo de hipótesis o explicaciones más centradas en la persona, lo hace porque quiere salirse con la suya, lo hace para molestar, lo hace porque es agresivo, porque es un caprichoso y buscaremos otro tipo de hipótesis. Esas hipótesis en algunos casos tendrán un mayor componente psiquiátrico, veremos cómo habrá casos en los que la aparición de algún problema de salud mental nos puede ayudar a explicar y a entender por qué se está comportando así y en otros casos veremos cómo estas conductas que nos preocupan tienen una explicación más conductual o psicológica y la explicaremos más desde los puntos débiles, psicológicos, emocionales que presenta, la explicaremos desde las situaciones del entorno en las que es más probable que ocurra y plantearemos hipótesis sobre la posible función que está cumpliendo el comportamiento. Entonces al final trataremos de dar hipótesis y explicaciones lógicas que nos ayuden a entender por qué se ha ido produciendo esta conducta y qué lo está manteniendo y trataremos de huir del otro tipo de explicaciones. Algún tipo de explicación de este tipo del que estoy hablando ahora mismo podría ser pues bueno Juan debido a las pocas habilidades comunicativas que tiene en situaciones en las cuales se frustra y necesita pedir ayudas a otros en ese momento no sabe utilizar sus herramientas de comunicación y acaba utilizando la agresión para, es decir, con la función de conseguir que alguien le ayude a hacer lo que quiere. Entonces en el fondo al final vamos a tratar de entender que los comportamientos se van a dar más en unas situaciones que en otras y eso será lo que nosotros tenemos que ser capaces de identificar y será un punto clave para la prevención. Si nosotros somos capaces de identificar esas situaciones en las que es más probable vamos a poder predecirlas y prevenirlas de mucha mejor manera y por otro lado el ser capaces de entender cuál es la función para la que le están sirviendo a las conductas desafiantes que presenta porque dentro de los planes de acción veremos como en muchos casos las estrategias prioritarias será tratarle de dotar de herramientas con las cuales esta persona pueda cumplir estas funciones que no es capaz de cubrir actualmente y que acaben sustituyendo a las conductas desafiantes que presenta. Entonces todo este proceso lo que nos va a guiar es qué información es la relevante que tenemos que recoger y qué herramientas disponemos para poder recoger esta información de la forma más objetiva posible. Voy a poner las diapositivas. Pues en la primera parte vamos a ver cuáles son las fases del proceso de evaluación funcional que nos tiene que lo ideal sería que en todas las entidades se protocolizaran este modelo, este proceso porque de esa manera todos al final vamos a llevar una misma estructura y vamos a aplicar las mismas estrategias con todas las personas que nos preocupen su comportamiento. Entonces primero nos vamos a centrar en cuáles son las fases del proceso de evaluación funcional. Luego lo que plantearemos será, dividiremos en dos apartados, primero en el número dos nos centraremos más en cuál es la información relevante, específica sobre la persona en concreto que necesitamos conocer. Hemos dicho que en muchas ocasiones nos vamos a encontrar que estas conductas desafiantes van a ser consecuencia de determinados puntos débiles y por tanto será muy relevante conocer su perfil de habilidades para entender cuáles son los puntos débiles y que le hacen mucho más vulnerable a la presencia de problemas de comportamiento. Veremos cómo podemos evaluar por un lado procesos de posibles alteraciones de salud mental, podremos ver en casos en los que tengamos hipótesis sensoriales cómo tendríamos que evaluar el perfil sensorial, el perfil intelectual, el perfil comunicativo. Hemos dicho que en muchos casos las habilidades comunicativas también van a explicar muchas conductas desafiantes, si existe o no rigidez o flexibilidad en el comportamiento, cómo gestiona las emociones. Podemos decir que conocer al final ese perfil de competencias y saber cuáles son los puntos débiles dentro de ellos nos va a ayudar en muchos casos a poder entender y explicar por qué a veces utiliza las conductas desafiantes para compensar esos puntos débiles que presenta. En el punto siguiente nos centraremos ya un poco más en el entorno. Como he dicho antes, vamos a ver que la mayoría de las veces las conductas desafiantes se van a dar más en unas situaciones que en otras, en unas tareas más que en otras, con unas personas más que con otras, ante unos límites más que con otros. Y por tanto, al final, una clave de este proceso de evaluación funcional es ser capaz de encontrar este patrón. Lo que yo normalmente me encuentro que a los profesionales más les genera malestar, frustración, es cuando piensan que las conductas desafiantes son impredecibles y son inexplicables. Esto es lo que genera más desasosiego, más ansiedad y más malestar en los profesionales porque es como que no te lo esperas. Y yo lo que suelo transmitir es que normalmente es todo lo contrario. raras veces nos podemos encontrar a personas en las cuales no encontramos esa asociación o ese patrón por el cual sí que vamos a ser capaces de identificar que las conductas desafiantes se van a dar más en unas situaciones que en otras. Y por tanto, ahí será clave el poder entender qué tipo de desencadenantes son los que nos solemos encontrar y la relación directa que existen entre esos desencadenantes y los puntos débiles que presentan las personas. Dependiendo de si las dificultades son en rigidez, en comunicación, en temas emocionales, afectivos, en temas de salud mental, veremos cómo al final los desencadenantes probablemente serán diferentes. Y luego trataremos de dar ya una visión global y tratando de ver cómo podemos plantear hipótesis explicativas más generales y que incluyan ya todos los factores. Todo el proceso que voy a seguir durante esta sesión hay muchos modelos que los plantean dentro del apoyo conductual positivo, pero yo voy a seguir el modelo de este manual. Es un manual que se denomina Conductas que nos preocupan, que está elaborado por plena inclusión. Lo podéis descargar de manera gratuita que os dejo el enlace, esto de la izquierda sería el enlace para que luego en las diapositivas, en los PDFs que os manden lo podréis pinchar, pero vamos, que si ponéis Conductas que nos preocupan plena inclusión, lo podéis descargar. Y ahí nos aparece por un lado todo el proceso de evaluación y de recogida de información con las diferentes herramientas que podemos utilizar y luego por otro lado ya los planes y cómo elaborar planes de apoyo conductual positivo, eso lo veremos en las siguientes sesiones. Vale, el planteamiento general que plantea vamos a diferenciar, nosotros nos vamos a centrar sobre todo en esta columna, ¿vale? Que será el proceso que tenemos que llevar. Aquí habla de los diferentes niveles de apoyo, los niveles a las personas, el apoyo a la persona, el apoyo a la familia y al personal y los diseños de servicios de apoyo de alta calidad, que es lo que estuvimos viendo el otro día, ¿no? Pero nosotros nos vamos a centrar en este proceso. Una vez que tenemos a una persona con conductas que nos preocupan y que interfieren en su día a día de forma significativa, ¿qué pasos tenemos que dar para poder acabar en un plan específico, individual, de apoyo conductual positivo ajustado y adaptado a esa persona en concreto, ¿no? Por tanto, primero lo que vamos a tener que hacer será construir un equipo de liderazgo en conducta, igual que cuando una persona, normalmente hablamos de hacer un proceso de PCP, pues tiene lo que se denomina su grupo de apoyo. Cuando estamos empezando a analizar a una persona con conductas que nos preocupan, tenemos que intentar elaborar o crear un equipo que va a ser el encargado de recoger esa información, de analizarla y de plantear estrategias. Yo suelo decir que lo ideal es que en este equipo hubiera una persona técnica responsable, que fuera la que tuviera más nociones sobre el apoyo conductual positivo, que normalmente suele ser orientador, psicólogo en los servicios de adultos, y luego personas de atención directa de todos los entornos donde se suele desenvolver. Lo suyo sería que hubiera una persona de atención directa del servicio en el que esté, si está en un entorno residencial, además son unas viviendas, pues lo ideal es que hubiera una persona, un profesional de ahí también, y si todavía está viviendo con su familia, pues lo suyo sería incorporar a una familia dentro de este equipo, ¿no? Aquí lo que necesitamos es personas que realmente conozcan y nos puedan aportar información y contestar a las preguntas cuando realicemos ese proceso de ir recopilando información, y lo ideal es tener personas de todos los entornos, ¿no? Esto es muy relevante, porque como digo al final, las conductas desafiantes se manifiestan de diferentes formas, dependiendo del entorno en el que esté, con las personas con las que esté, y por tanto necesitamos conocer cómo se desenvuelve en cualquiera de las situaciones. Estas personas, más allá del técnico, no tienen por qué ser expertas en conducta ni en apoyo conductual positivo, sino que lo que tienen es que conocer bien y convivir diariamente con la persona que tiene conductas que nos preocupan para poder construir o poder realmente recopilar toda la información necesaria. A mí me parece bastante relevante esta parte, crear un equipo de confianza. Es muy importante, sobre todo en la parte de las familias, equipo de atención directa, que entienda que aquí estamos todos para aportar, que no tiene sentido ocultar, negar cosas o no ser transparentes a la hora de aportar información. Y por tanto, al mismo tiempo, nosotros los profesionales tenemos que dar también una confianza en la familia, intentar no juzgar las cosas que nos cuentan o las cosas que hacen el entorno familiar para favorecer ese clima de transparencia y de transmitir información de manera adecuada y objetiva. Tenemos que pensar que a veces las familias por las historias vividas, pues al final, por no asustar o por creer que a lo mejor se les va a juzgar por haberlo hecho mal, pues hay veces que no cuentan todo lo que sucede en el entorno o lo cuentan de una manera muy dulcificada. Entonces tenemos que intentar crear, generar situaciones y climas de confianza en el cual transmitir a todos los asistentes al equipo que realmente únicamente necesitamos información objetiva que aquí no estamos para juzgar o evaluar a nadie, sino sobre todo para comprender y entender por qué está teniendo estas conductas y que necesitamos la información más objetiva y transparente de los diferentes sectores. Por tanto, por un lado, construir el equipo de liderazgo sería el primer paso. Antes de empezar a partir de la parte de evaluación, normalmente planteamos que es bueno intentar objetivar, identificar las conductas que nos preocupan y tratarlas de objetivar para ver cómo se manifiestan de diferentes formas en los diferentes entornos. Yo lo que suelo plantear es que lo ideal es que primero se hiciera una reunión general básica entre todo el equipo en el cual empezamos a identificar estas conductas que nos preocupan, las empezamos a objetivar, las empezamos a describir de la mejor manera posible y más adelante las empezamos a empezar a medir para que sean lo más objetivas. Pero en esta primera reunión ya tenemos que ir apuntando cuáles van a ser los comportamientos que realmente preocupan e interfieren de forma significativa en la calidad de vida de las personas. Para esto podemos utilizar diferentes herramientas que encontraréis ahí dentro del manual. Luego hablaré de la entrevista Vivat que dentro de lo que es toda la entrevista una primera parte está para identificar, objetivar y graduar la intensidad, la frecuencia que tienen cada uno de los comportamientos. Entonces ahí tenemos que intentar ser lo más objetivos posible y aquí también podemos describir lo que llamamos el ciclo conductual. Esto luego nos servirá también para la parte de análisis y de planes. Cuando hablamos de ciclo conductual lo que hablamos es que en muchas ocasiones los comportamientos no ocurren de manera aislada independiente de los demás. No podemos decir que una persona cuando tiene una conducta desafiante agrede a otro y ya está, sino que en muchas ocasiones es una cadena de comportamientos que en muchos casos suele ir unida. Podemos empezar por determinados cambios en la expresión facial pues se pone más tenso, se pone más triste, se pone más cara enfadado en el cuerpo. Luego puede que eso continúe con algunos gritos o con algún colalias o frases repetidas y eso puede acabar generando una agresión. Si nosotros cuando hacemos un análisis, perdón, un registro de observación de la persona vemos que casi siempre lo que ocurre es lo mismo, que empieza con este comportamiento luego acá pasa los gritos y luego acaban la agresión, podemos decir que esa descripción es lo que denominamos un ciclo conductual y que casi las podemos agrupar ya de una misma manera. Cuando digo agrupar de una misma manera es que cuando luego clasifiquemos los comportamientos va a ser más útil que los clasifiquemos en función del desencadenante y de la función y no tanto de la forma. ¿A qué me refiero con esto? Imaginemos que tenemos a una persona que le sucede esto que primero imaginemos que el desencadenante que ha salido se le está dando mucha atención a un compañero y él cuando se le da mucha atención a un compañero con el que no se lleva muy bien pues él ya se empieza a poner nervioso se agobia y puede que acabe desencadenando una conducta deshaciante. Si en ese caso observamos que siempre que al final se hable con un compañero primero empieza a mover la mesa fuerte luego ya empieza a subir el tono de voz y a gritar y al final acaba tirando algo que tiene en la mesa pero siempre hace las tres mismas cosas y es el mismo desencadenante y la misma función no tenemos que analizar por separado el grito luego analizar el mover la mesa y luego tirar el objeto lo que tendremos que hacer será analizar el ciclo conductual que tienen el mismo desencadenante y la misma función en cambio si nos encontramos otro ejemplo en el que tenemos a una persona que utiliza el pellizcar por ejemplo cuando le presentan una tarea que no está muy bien adaptada y cree que no la va a saber hacer pues nos pellizca con la función de irritación pero luego por la tarde cuando él no le dan las galletas que quiere en la merienda también pellizca podemos decir que aunque la conducta sea la misma que es pellizcar tenemos que hacer dos análisis diferentes ¿por qué? porque en unos momentos está pellizcando cuando cuando no le dan las galletas cuando le están poniendo un límite ¿vale? y en el otro caso sería un desencadenante distinto entonces en el fondo lo que tenemos que pensar aunque la conducta sea la misma que es pellizcar vamos a hacer dos análisis diferentes porque tiene dos desencadenantes distintos ¿vale? en un caso es ponerle un límite y en otro caso ponerle una actividad que no está suficientemente bien adaptada y además tiene dos funciones diferentes en un caso es la evitación ¿vale? nos está comunicando que no quiere hacer esa actividad y en el otro caso tiene una función comunicativa de petición por tanto tiene dos análisis distintos y tendrá dos planes diferentes habrá un plan para ver qué hacemos para que la próxima vez sea menos probable que nos pellizque cuando se le acaben las galletas y otro plan diferente para el pellizco que utiliza cuando le planteamos actividades que no está suficientemente bien adaptadas entonces es importante al final que identifiquemos estas conductas y las planteemos de la forma más objetiva posible pero también entendiendo que hay algunas que casi siempre van juntas que van a tener el mismo desencadenante y la misma función y por tanto las consideraremos dentro de un ciclo conductual como una misma conducta que se dan conjunta concatenada una a la otra y que tienen el mismo origen y tienen la misma función ¿vale? tanto primer paso ser capaces es identificar de la forma más objetiva posible las conductas daos cuenta que luego cuando realicemos registros de observación si no hemos objetivado y descrito de forma muy concreta las conductas pues que cada uno estén observando y registrando comportamientos diferentes ¿no? por ejemplo cuando alguien dice se pone agresivo pues ponerse agresivo podemos decir que es una definición un poco subjetiva lo que para uno es agresivo otro puede que no lo sea ¿no? es complicado medir la agresividad en cambio si decimos pañetazos una patada o un grito que sería una posible agresión amenaza verbal ahí ya la hemos objetivado hemos concretado la conducta y ya la vamos a poder medir de mejor manera ¿no? o poner que una persona cuando se pone nerviosa poner que el nerviosismo podemos decir que también es subjetivo difícil de poder medir de manera adecuada y entonces ahí lo que tenemos que medir son indicadores por ejemplo las veces que se levanta de la mesa de la silla cuando estamos en el taller trabajando o cuando están en el aula en el cole eso sí que es una conducta que podemos medir que es levantarse el número de veces que se levanta pero no podríamos medir el nerviosismo ¿no? entonces aquí lo importante sobre todo es tener claro que tenemos que concretarlas operativizarlas y organizarlas dependiendo de si van juntas y concatenadas con el mismo desencadenante y misma función o son conductas que tendremos que analizar de forma separada porque tienen desencadenantes diferentes y funciones distintas una vez que ya hemos medido la conducta lo que nos tenemos que tratar es que buscar los posibles factores que están explicando por qué tiene estas conductas al final esto es lo objetivo las conductas que tiene pero nuestro objetivo en este proceso es más que describir de forma objetiva las conductas es bucear en lo que hay debajo de los comportamientos esto es como la típica medida del la metáfora del iceberg que se utiliza en muchos ámbitos esta metáfora lo que nos quiere decir es que lo que más se ve y de lo que más normalmente más impacta es lo que está encima del agua del iceberg este sería el nivel del agua normalmente lo que hay aquí arriba es lo que más llama la atención o lo que más se ve pero el Titanic no se hundió por esta parte el Titanic se hundió por todo lo que había abajo que no se veía y que era mucho más grande y mucho más importante con el tema de las conductas desafiantes nos pasa lo mismo lo que hay encima del agua lo que se ve lo que normalmente impacta lo que nos llama la atención suele ser la forma de la conducta las agresiones las autoagresiones esto es lo que más se ve lo más relevante y lo que suele impactar más pero como en la metáfora del iceberg lo más importante en el ámbito de las conductas desafiantes es lo que no se ve lo que hay debajo del agua y nos permite por un lado entender y explicar estos comportamientos y luego aplicar estrategias específicamente diseñadas para esa dificultad en concreta entonces lo que tenemos que buscar debajo del agua y que no somos capaces de ver son precisamente eso que hemos estado hablando hasta ahora cuáles son los desencadenantes rápidos o las situaciones en las que es más probable que este ocurra hay indicios de un posible problema de salud mental si tenemos algo para poderlo detectar cuál es la función del comportamiento cuáles son los puntos débiles que presenta dentro de su perfil cognitivo que nos ayuda a entender o explicar por qué utiliza las conductas desafiantes es decir esto que no se ve y que subyace a las conductas es lo que realmente nos va a ayudar a entenderlas y por tanto hacer un plan de intervención que se ajuste realmente a esto por tanto en esta fase que vamos a ver ahora que es la de evaluar y recoger información precisamente lo que queremos buscar es todo esto ¿qué indicadores tenemos de los diferentes factores que se suelen asociar a las conductas desafiantes para entender en cada caso cuáles son los que tienen más peso y en cada caso en concreto cuáles son las explicaciones más probables o las hipótesis más probables que explican esas conductas desafiantes por tanto dentro de este proceso de evaluación lo que nos plantea es que tenemos que evaluar por un lado aspectos de la persona estado personal habilidades ahora las veremos condiciones de salud temas de salud mental perfil cognitivo y sensorial esto sería todo lo que significa la evaluación más personal concreta o individual y luego más la del entorno aquí veremos los desencadenantes rápidos desencadenantes lentos y luego tratar de sacar las posibles hipótesis sobre la función del comportamiento entonces dentro de la parte de evaluación vamos a dividir en evaluar o conocer un poco más en detalle a la persona en concreto con conductas desafiantes y luego trataremos de buscar la relación que existe entre esas conductas entre esas conductas que nos preocupan y el entorno en qué situación es más probable que se dé cuáles son los factores que le hacen más vulnerable en cuáles son los posibles funciones o propósitos que tiene el comportamiento primero una fase más individual de análisis y luego una más relacionada con el contexto esto es lo que acabo de estar explicando ahora aquí un poquito más en detalle cuando hablamos de identificar las conductas cuál es el tipo de conducta cuál es la frecuencia de la intensidad esto es lo que os decía antes una vez que hemos sido capaces de describirlas lo ideal es utilizar registros de observación que nos permita medirla de una forma mucho más objetiva y nos permita concretar claramente frecuencia e intensidad del comportamiento en esta primera fase de evaluar a la persona aunque esta primera no es algo específica de conductas desafiantes sino que lo normal es que si tenemos una persona con discapacidad esto lo tuviéramos ya evaluado y analizado porque si queremos hacer un plan personal de apoyo lo ideal sería que ya tuviéramos este conocimiento con la persona para entender en qué áreas deberíamos enfocar más los objetivos dependiendo de qué nivel tiene habilidades adaptativas o áreas de calidad de vida entonces en este primer apartado como digo no estaría muy relacionado con el tema conductual en concreto pero en los casos en los que no esté ya evaluada esta parte sí que sería bueno que se hiciera entonces cosas importantes las biografía intereses y preferencias veremos como en muchas ocasiones al final cuando se hacen análisis de las personas nos centramos demasiado en los puntos débiles dificultades y limitaciones y eso va a ser importante para entender las conductas desafiantes pero luego cuando nos plantemos realizar los planes de apoyo conductual positivo será muy importante conocer la otra parte también qué intereses tiene qué le gusta qué se le da bien toda esta parte será clave para organizar y adaptar bien los planes de apoyo conductual positivo bueno qué tipo de relaciones qué tipo de desarrollo y salud física yo le doy mucha mucha importancia a la parte de la comunicación creo que muchos problemas de conducta tienen una función comunicativa y que cuantas más limitaciones en comunicación más probabilidades de problemas de conducta entonces hacer un buen análisis comunicativo de las personas es clave no me refiero a análisis comunicativo me refiero a conocer cuáles son sus habilidades sus funciones y sus herramientas de comunicación para qué se comunica y qué herramientas dispone para ello es capaz de comunicar peticiones es capaz de comunicar petición de ayuda en concreto qué herramientas tiene para poder comunicar eso cuando quiere rechazar algo rechaza algo que no le gusta tiene esa función comunicativa adquirida qué herramientas dispone para rechazar algo para preguntar para comentar para narrar para llamar la atención es decir lo ideal sería hacer un análisis de cuáles son las diferentes funciones comunicativas para qué se comunica y si dispone de herramientas para cada una de ellas porque al final veremos como en muchas ocasiones una de las claves de los planes va a ser dotar de herramientas comunicativas cuando una persona no sabe pedir ayuda como le podemos enseñar cuando una persona no sabe rechazar no tiene herramientas para rechazar de forma adecuada que cuando no quiere algo lo que hace es darme un bofetón o tirarme las cosas al suelo pues tenemos que intentar entrenar en herramientas de comunicación por tanto tener primero un perfil comunicativo sería clave y luego qué habilidades tienen actividades domésticas y demás si yo tuviera que centrarme por hacer por priorizar si no tenemos tiempo lo ideal sería que tuviera un valor de habilidades adaptativas es decir cómo es capaz de desenvolverse de forma independiente en el día a día nosotros por ejemplo utilizamos la escala Vineland ahora mismo ya está por el número 3 la escala Vineland 3 pero bueno se puede utilizar cualquiera de ellas y luego también una escala de calidad de vida todos las conocemos las del Inicola de San Martín yo si tuviera que priorizar me quedaría con una escala de conducta adaptativa una de calidad de vida y luego veremos cómo tenemos que intentar evaluar de forma más específica la parte de comunicación como os digo esto lo deberían tener el análisis de cualquier persona para entender dónde tenemos que poner más peso en la parte de la intervención con este tipo de evaluaciones pero bueno si no la tenían y ahora mismo estamos en un proceso para mejorar sus conductas desafiantes pues también le va a venir genial el poder poder realizar ¿vale? Punto 2 ¿qué más tendríamos que evaluar? Hemos dicho que dependiendo de las personas nos vamos a encontrar dentro del modelo biopsicosocial que hablábamos que al final decíamos que los problemas de comportamiento los podemos explicar desde factores biológicos psicológicos emocionales y ambientales tenemos que pensar que tenemos que hacer un análisis global que nos permita ir descartando posibles explicaciones biológicas médicas o psiquiátricas antes de empezar con un análisis más funcional específico en el cual la hipótesis principal es más conductual o funcional ¿no? Entonces primero lo que tenemos que intentar es descartar que estas conductas desafiantes sean más consecuencia de un factor biológico orgánico o psiquiátrico entonces en este caso lo ideal sería por un lado muchas personas con discapacidad no conocemos la etiología es decir ¿de dónde viene su discapacidad? ¿no? Hay veces que nos encontramos que la discapacidad es consecuencia de determinado síndrome muchas personas sobre todo las personas mayores que no se hacían este tipo de análisis pues no se conocen para nada los síndromes pero sí que es cierto que hay personas con discapacidad con determinados síndromes que tienen lo que denominamos fenotipos conductuales es decir que el presentar este síndrome que condiciona a tener determinado perfil o conductas típicas de ese síndrome y que nos ayudaría a entenderlo mejor ¿no? El prototipo de estos síndromes típicos es lo del Prader-Willi ¿vale? El síndrome de Prader-Willi es un síndrome que normalmente lleva unido una especie de dificultazo de alteración en el circuito que regula el hambre y por tanto suelen ser personas que están siempre con apetito con una especie de obsesión por la comida y que por tanto muchos de sus conductas desafiantes van a venir por ahí están buscando comida todo el rato se la pueden quitar a otros entonces podemos decir que conocer que una persona tuviera el síndrome de Prader-Willi pues nos haría ser más empáticos y conocer anticipar o predecir cuáles van a ser el estilo que nos vamos a encontrar con ese síndrome algo por ejemplo el típico en síndrome de Down se suele decir que suelen ser personas corrigidas tercas que quieren salirse con la suya ese perfil un poco rígido y terco podríamos decir que fuera un penótipo conductual si queréis profundizar en este aspecto en la guía esta que os digo de conductas que nos preocupan aparecen todos los síndromes más o menos conocidos que llevan unido un fenotipo conductual y viene la descripción de los comportamientos que suelen presentar en este tipo de síndromes para conocer eso pues al final las pruebas que necesitamos que serían la de la columna de la derecha en este caso sobre todo estaríamos hablando de test genéticos cada vez se busca más esta parte de la etiología los que están metidos en este campo dicen que ya se es capaz de descubrir casi el 30 o 40% de las alteraciones genéticas en personas con discapacidad yo en la práctica diaria la verdad es que no me encuentro tanto y me encuentro que la mayoría de las veces no suele aparecer nada o sea aparecen no suelen ser resultados concluyentes todavía pero bueno estamos avanzando y está mejorando en este aspecto y otras cosas necesitaríamos conocer para descartar estas posibles temas de condiciones de salud y las etiologías cuando hablamos de etiología del origen de qué ha producido esa discapacidad podemos encontrar dentro de las causas las prenatales que serían por ejemplo las genéticas pero luego también las perinatales que por ejemplo las personas que han tenido un problema durante el parto y que han tenido anoxia o pérdida de oxígeno serían causas perinatales ha provocado la discapacidad no un tema genético sino un problema durante el parto que ha hecho que la falta de llegada de oxígeno al cerebro provoque esa discapacidad y cuando hablamos de unas causas postnatales tenemos que pensar que también hay algunas enfermedades metabólicas o infecciosas que pueden provocar discapacidad como una meningitis por ejemplo provocaría discapacidad una vez que has tenido un desarrollo medianamente normal pero luego has tenido un problema infeccioso un problema metabólico que te lo puede provocar no serían las postnatales ¿qué tenemos que descartar también? y esto no es fácil en personas con discapacidad pues ver si realmente tiene algún punto débil dentro de la salud física yo suelo decir que casi todos tenemos un punto débil tiene más dolores de cabeza otros tiene más dolores de espalda otra persona suele tener más dolores de muelas otras personas dolores digestivos dolores de estómago entonces podemos decir que cada uno tenemos nuestro punto débil pero muchas veces en personas con discapacidad no lo conocemos porque por un lado ellos tienen más dificultad para identificar ese tipo de dolores y dónde lo tienen de forma concreta y luego las dificultades comunicativas que muestran a la hora de poderse expresar hace que en muchas ocasiones no conozcamos cuáles son sus puntos débiles y qué posibles dolores tienen entonces tenemos que pensar también cuando podemos plantearnos que esto es una hipótesis y que puede tener una causa de dolor una causa orgánica pues lo que tenemos que mirar son las gráficas aunque yo sé que no se recopila información de este tipo para tener gráficas así pero nos la podemos hacer mentalmente imaginemos que este eje es el paso del tiempo esto fue hace dos años luego cuatro años seis años ocho años o doce años que han pasado y esto por ejemplo es las las veces que agrede por ejemplo el número de agresiones al día dos, cuatro, seis, ocho, diez cuando en algunas personas nos encontramos gráficas de este estilo que desde hace diez años pues su comportamiento es más o menos homogéneo o para arriba o para abajo pero con cierta homogeneidad aquí podemos decir que las explicaciones más de salud mental o de salud de dolores son menos probable que nos las vayamos a encontrar ¿por qué? porque esto es un problema de conducta como muy regulares que se van dando desde hace tiempo con una frecuencia muy parecida pueden ir subiendo pueden ir bajando pero más o menos de forma un poquito regular pero imaginémonos que en cambio en vez de tener en vez de tener esa gráfica lo que nos encontramos es una gráfica de este estilo ¿vale? en el que hay periodos en los que está genial y hay periodos en los que está muy mal ¿vale? en este tipo de gráficas es cuando sí que tienen más sentido plantearnos algún tipo de problemas ya sea de dolores o ya sea de salud mental porque cuando tenemos a personas que esas conductas son más regulares podemos decir que la explicación suele ser más conductual pero cuando nos encontramos ya estas gráficas con estas irregularidades es cuando ya nos podemos estar empezando a plantear algún tipo de problema más físico o de salud mental cuando hablamos de salud mental bueno a eso lo voy a dejar para la siguiente diapositiva pero imaginemos por ejemplo una persona que tiene dolores de cabeza migrañas ¿vale? pues tendría sentido esta gráfica ¿no? tengo un mes en el que tengo muchas migrañas y estoy mal luego la migraña se me quita y no tengo problemas de conducta estoy dos meses sin migrañas y de repente a otro mes con migrañas pues mi manifestación porque no puedo expresarlo de otra manera es con problemas de conducta me vuelve a bajar pues aquí sí que lo podríamos tener esta hipótesis y entonces ya tendríamos que profundizar más lo que os quiero hacer ver es que primero deberíamos tener unas hipótesis globales para luego saber dónde profundizar si no tenemos estas gráficas pues a lo mejor no tiene ningún sentido pasar una escala observacional del dolor que tendríamos aquí no a todas las personas que tengan conductas desafiantes le voy a pasar una escala observacional del dolor la que tenemos aquí sino que lo que voy a ver es si con la información que tengo recopilada al principio del caso creo que puede haber una influencia de este tipo sí que me voy a meter a profundizar y podré pasar alguna escala de este tipo en cambio si no tenemos hipótesis que tengan sentido en esto pues hay que priorizar el tiempo no nos sobra el tiempo y no vamos a estar pasando escalas de cualquier cosa entonces en ese caso yo no pasaría una escala de dolor si no tenemos esa hipótesis sobre que hubiera algún tipo de componente de este tipo con gráficas que nos apuntaran a ese tipo de situaciones pero sí que es muy importante entender que yo diría que la mayoría de personas con discapacidad tienen más quejas somáticas o más problemas físicos de los que somos conscientes o de los que somos capaces de identificar en algunas personas lo sufrirán o lo llevarán más por dentro y en otras sí que lo manifestarán con conductas desafiantes pero sí que es bueno partir de esta base de que muy probablemente las personas con discapacidad a las que apoyamos independientemente de que tienen conductas desafiantes o no muy probablemente tengan puntos débiles o quejas médicas de las que no somos conscientes o que no hemos sido capaces de identificar vale ¿qué otras cosas podemos utilizar? pues podemos utilizar esto en los registros observacionales para ver si podemos encontrar alguna relación por ejemplo con el ciclo menstrual en mujeres que tengan el trastorno existe un trastorno menstrual y que hace que en esas situaciones vayas a tener muchos más problemas de conducta mucha más incomodidad ahí nos encontraremos otra vez esta gráfica la mayor parte del mes sin conductas desafiantes y ya cuando estoy incómodo y estoy mal aparece duran unos días y bajan otra vez esa sería una gráfica que nos podría apuntar a eso o imaginemos en una persona por ejemplo que nos encontramos que una hipótesis sería el tema del estreñimiento haya personas que el estreñimiento les puede generar un malestar tan grande que cuando ese estreñimiento lleva a niveles extremos pues ya está muy mal entonces ¿qué haríamos? pues hacemos por un lado evaluamos con registros observacionales las veces en las que hace deposiciones y luego hacemos nuestro registro conductual ¿y qué sucede? que si nos encontramos al final otra vez gráficas de este tipo y esta gráfica cuando la superponemos con el ritmo de deposiciones lo que nos aparece es precisamente eso que cuando aquí aparecen es cuando más estreñido está o más tiempo llevaba sin ir al baño pues podemos decir que cobraría mucho más sentido esto ¿no? pero como os digo lo ideal sería que primero en esa reunión general fuéramos recopilando información que nos fuera apuntando posibles hipótesis para ver dónde luego vamos a tener que profundizar lo mismo nos pasaría con el tema de los registros que hablamos de los diferentes entornos imaginemos que tenemos una persona que acude a una actividad de ocio los fines de semana y nos dicen que sí que en casa tiene conductas desafiantes en el centro en el taller ocupacional también y luego la persona esta de ocio nos cuenta que el ocio está siempre bien y que está participando y que está genial ¿no? eso sería muy relevante pero yo no voy a perder el tiempo entonces haciendo a esa persona de ocio que también haga un registro ¿por qué? porque allí ya no hay conductas desafiantes no tiene sentido que se registren allí sí que es muy importante la información que nos da de que allí tiene un buen comportamiento y ¿qué tenemos que hacer nosotros? tratar de identificar qué hay en ese contexto para que esa persona en esa situación casi siempre se comporte bien con respecto al contexto familiar o al del taller en el que casi nunca se porte bien porque al final nuestra labor es encontrar patrones ¿no? y eso es a lo que me refería antes con el tratar de buscar esas asociaciones ¿qué pasa en ese entorno de ocio para que cada vez que va él está a gusto y no tiene conductas desafiantes y participan las actividades y en cambio aquí no? y eso es muy típico que nos lo encontremos y tenemos que ser capaces de ver las diferencias ¿tendrá que ver con el tipo de actividad o tarea que hacen? ¿tendrá que ver con el estilo que tiene el educador o el monitor que hay allí con respecto al otro? ¿tendrá que ver con los compañeros o el estilo de los compañeros? esas tres hipótesis las tres podrían tener sentido pero lo que nosotros necesitamos es recopilar esa información de cómo está ahí y cómo está aquí para poderla comparar pero no perdería el tiempo mandando un registro de observación a ese entorno porque ahí realmente no está teniendo conductas desafiantes entonces en el fondo cuando yo digo que tenemos que ir teniendo hipótesis que nos vayan guiando también es para optimizar el tiempo y ver dónde tenemos que profundizar un poco más y dónde menos la otra parte que tendríamos que descartar dentro del ámbito más biológico en esas situaciones tenemos que pensar un momentito es que aquí me he dejado una que me parece muy relevante y antes de pasar a la otra que sería la parte de la epilepsia si en los casos en los que nos encontremos conductas desafiantes existe el factor de vulnerabilidad de la epilepsia pues podemos decir que tenemos que intentar vigilar de forma más concreta esta parte intentar concretar realmente si tiene electros suficientemente complejos que nos permita entenderlo ver si está realmente controlada si no cómo han sido los efectos de los antiepilépticos previamente en la relación con la conducta desafiante siempre que nos encontremos la hipótesis de la epilepsia y o sea que si hay una epilepsia se tiene que profundizar y si tenemos sospechas de una posible epilepsia pues por supuesto que derivara neurología para un electro en este caso la otra parte que nos faltaría dentro de lo que es la parte más biológica médica u orgánica pero que tiene una relación directa muy clara con las conductas desafiantes es el tema de la salud mental vale podemos decir que cuando además de la discapacidad nos encontramos con patología dual y que además de discapacidad cursa con un trastorno de salud mental podemos decir que las probabilidades de presentar conductas desafiantes van a aumentar en un grado bastante importante es muy relevante entender que las personas con discapacidad tienen prácticamente el doble de probabilidad de desarrollar un problema de salud mental con respecto a personas sin discapacidad esto es muy muy relevante es decir estamos trabajando con una población con la que es muy probable que pueda desarrollar un problema de salud mental y que nosotros tenemos que ser capaces de detectarlo intervenir lo antes posible ¿por qué creéis que realmente las personas con discapacidad tienen más problemas de salud mental más probabilidades de tenerlo que personas sin discapacidad? no parece que tenga una causa genética esta parte sino más bien ambiental como sabéis todos los modelos que explican los trastornos de salud mental parten de una especie de modelo vulneración-estrés vulnerabilidad-estrés que llaman las personas nacen con una vulnerabilidad ya presentaron un problema de salud mental pero luego las situaciones del entorno te pueden producir el estrés suficiente para acabar desencadenando el trastorno o no es decir que las condiciones del entorno te pueden proteger o te pueden hacer más vulnerable a la hora de presentar un problema de salud mental ¿qué sucede? que las situaciones o los factores que te protegen de un problema de salud mental normalmente en personas con discapacidad suelen ser puntos débiles importantes en su vida por ejemplo cosas que protegen de salud mental es convivir en una casa con personas que tú quieres normalmente las personas adultas con discapacidad ya no eligen con quien conviven tener una red social potente y participar y compartir muchas situaciones sociales con gente que es relevante las personas con discapacidad cada vez que se van haciendo más mayores se van reduciendo su red de relaciones el salir y participar en actividades de la comunidad las personas con discapacidad cada vez se va reduciendo más esta situación el tener control de tu vida tener una buena autoestima el sentir que realmente estás haciendo cosas que te hacen estar orgulloso y personas con discapacidad en muchas ocasiones van a tener esas dificultades emocionales de baja autoestima de inseguridad de haber tenido experiencias no adecuadas entonces al final nos encontramos que muchos de los factores que nos protegen de desarrollar un problema de salud mental pues en personas con discapacidad en muchos casos precisamente es un punto débil por tanto podemos decir que son más vulnerables a presentar ¿cuál es el problema? nos pasa como con el tema del dolor que en muchas ocasiones es más complicado detectar y diagnosticar los procesos de salud mental en personas con discapacidad que en personas sin discapacidad en el ámbito de la psiquiatría podemos decir que todavía no está muy avanzado no está muy generalizado o hay pocos especialistas psiquiatras que sepan de discapacidad y cómo se manifiestan los trastornos de salud mental en discapacidad tenemos que saber que los trastornos de salud mental se presentan de forma diferente en personas con discapacidad que en personas sin discapacidad por tanto se necesita un conocimiento importante pero como este problema de salud mental tiene tanta relación con las conductas desafiantes es algo en el que tenemos que poner mucho el foco porque al final tenemos que pensar que es realmente un factor de vulnerabilidad importante y se desarrolla un proceso de este tipo es mucho más probable que acaba generando conductas desafiantes ¿cuáles son los indicios que nos tienen que hacer sospechar de un proceso de salud mental? pues primero cuando tenemos conductas desafiantes que hemos intentado solucionar con un plan de apoyo conductual positivo con medidas educativas psicológicas de adaptación del entorno y que eso parece que no está funcionando o que no está haciendo nada pero luego por otro lado necesitamos también una gráfica de un inicio de problemas conductuales o de salud mental tardío si tenemos aquí una persona imaginemos que esto es cuando la persona tiene dos años cuando tiene cinco cuando tiene siete cuando tiene diez cuando tiene trece dieciséis veinte veintidós y veinticinco años ¿vale? cuando nos encontramos una persona y esto es el número de agresiones semanales que tiene ¿vale? para que nos hagamos una idea cuando vemos una gráfica de alguien que desde los dos años tiene este tipo de gráficas como os decía antes esto en principio no nos tiene que dar sospechas de un problema de salud mental son gráficas en las cuales o pueden ir subiendo bajando pero dentro de lo que cabe hay cierta homogeneidad desde que es pequeño en cuanto a estos comportamientos ¿no? puede haber cierta variabilidad y que sube un poquito y que baje un poquito pero dentro de lo que cabe bastante homogéneo regular desde que era pequeño ¿no? en principio lo que se supone es que los procesos de salud mental tienen un inicio en la adolescencia o inicio de edad adulta por tanto un indicador clave que nos tiene que hacer sospechar o plantear una derivación para una evaluación más estautiva de salud mental sería que hubiera un punto de inflexión en esta ventana ¿no? en esta ventana entre los 13 15 años y los 22 25 ¿vale? que en esta ventana nos encontremos un punto de inflexión una persona que tuviera este número de comportamientos desajustados y de repente aquí su gráfica se dispara ¿vale? que a partir de los 16 empezamos a ver que los comportamientos aumentan enormemente o que llevaba esta gráfica y de repente aquí vuelve a haber otro punto de inflexión cuando nos encontremos que en esta ventana entre los 15 22 23 años existe un punto de inflexión importante pues tenemos que sospechar de algo de salud mental siempre que no haya primero un factor externo yo suelo decir que si hay estos puntos de inflexión pero hay un factor externo por ejemplo la persona ha dejado de vivir con su familia y se va a vivir a una residencia pues primero tenemos que pensar que el primer factor que podría explicar este cambio de comportamiento es más un cambio tan importante en su vida ¿no? como esa situación o de repente he dejado de vivir con mis padres o mis padres se han separado y vivo en un sitio y otro en otro o ha fallecido mi padre ¿vale? si tenemos este evento externo alrededor de ese punto de inflexión nuestra primera hipótesis tiene que ir al evento externo pero si nos encontramos estos puntos de inflexión en esa ventana entre los 15 y 22 años y no nos encontramos puntos externos pues podríamos decir que la hipótesis de salud mental ya tiene sentido y ya tendríamos que intentar profundizar un poco más ¿cómo podemos profundizar? pues no es sencillo porque como digo la manifestación en personas con discapacidad sobre todo cuando ya hay muchas necesidades de apoyo y hay pocas habilidades comunicativas pues perdemos mucha información de cómo lo viven ellos ¿no? es decir por ejemplo para que entendamos lo que quiero decir en el trastorno obsesivo compulsivo en la DSM-5 que es los criterios diagnósticos generales es imprescindible para ese diagnóstico que existan obsesiones mentales que yo no puedo controlar que me vienen a la cabeza y son incontrolables e inmanejables ¿no? ese es un criterio diagnóstico que sin eso no se puede dar el diagnóstico de TOC en cambio en personas con discapacidad como es mucho más complicado conocer o que ellos sean capaces de expresar si tienen ese tipo de ideas ese tipo de pensamientos obsesivos pues en los criterios diagnósticos no aparece esa parte y solo aparece la parte de las compulsiones ya sea de acumular ya sea de limpiar ya sea de colocar y con eso nos valdría es decir que al final esa manifestación de la salud mental se va a manifestar de forma diferente en personas con discapacidad con mucho más componente cognitivo y en cambio en personas con discapacidad pues en muchas ocasiones se manifestará con el componente más conductual que será en el que nos tengamos que fijar por ejemplo en la depresión por ejemplo en personas sin discapacidad podemos decir que la tristeza sería como una de las claves en cambio en personas con discapacidad sí que a veces se nota que tienen menos interés por hacer cosas y se aislan más eso está claro pero luego otra de las manifestaciones que lo diferencia es que se frustran mucho más se enfadan mucho más tienen más agresiones y en principio no podríamos suponer que al final la depresión va unida a eso entonces es importante conocer cómo se manifiestan los problemas de salud mental de forma específica en personas con discapacidad para que nuestra labor de detección lo haga lo antes posible para derivar a un servicio que pudiera diagnosticar de forma más adecuada y aplicar medidas farmacológicas en los casos en los que fuera necesario los dos sistemas de clasificación que se utilizan para tipo de enfermedades mentales son estos dos el de CLD y el de MID y aquí te vienen los diferentes trastornos de salud mental y cuáles son los criterios diagnósticos para discapacidad porque como digo son diferentes de la DSM-5 que son los criterios diagnósticos para los trastornos mentales en la población general ¿vale? por tanto estos serían los criterios diagnósticos y algunas de las herramientas que podemos utilizar para ver si tiene sentido o bueno para detectar o cribar o que si estas señales de alarma tienen sentido pues está por un lado el PAS y el MINI-PAS ¿vale? que tenemos las dos versiones una más reducida y luego el TAS2 ya os digo que cuando tenemos personas con más necesidades de apoyo pues a veces es más complicado y también nos tenemos que guiar de otros indicadores ¿no? lo que hablábamos antes por ejemplo del tema del interés en otras actividades ¿no? por ejemplo normalmente cuando hay temas de salud mental se va a asociar también con problemas en el sueño cambios en el apetito ya sea más o menos entonces todos estos indicadores son los que tenemos que intentar detectar para poder explicar si estas conductas desaciantes tienen una explicación psiquiátrica o no en muchos casos al final descartaremos también la psiquiátrica pero es bueno empezar por estas dos las biológicas las médicas las más relacionadas con el dolor con los temas físicos y luego con el tema de salud mental habrá personas que sí que realmente el componente de salud mental sea el prioritario que nos lo explique en un trastorno compulsivo ya sea una depresión ya sea un trastorno de ansiedad trastorno de personalidad veremos como hay bastantes de ese tipo y en otras personas veremos que en esta primera recopilación de información descartamos el tema de los dolores y descartamos el tema de salud mental porque no encontramos que realmente haya un cambio importante pues entonces ya pasaríamos más a la hipótesis más psicológica educativa emocional ¿vale? sobre la causa de los problemas de conducta pero es importante primero descartar las causas médicas orgánicas y de salud mental en esta parte vale cosas que yo creo que esto ya ha ido comentando todos los tipos de problemas de salud mental la presentación que digo que suele ser atípica en personas con discapacidad con respecto a personas sin discapacidad toda esta parte más relacionada con la parte emocional ¿no? lo que hablábamos de la baja autoestima el aislamiento algunas posibles consecuencias que no solemos encontrar en algún trastorno neurológico específico como el tema del síndrome de Tourette que normalmente suele ir unido a acción de hiperactividad y a veces con demencia también y algunas características que suelen influenciar pero creo que lo relevante de esta parte es entender como antes de pasar a la parte más funcional o conductual tenemos que descartar que haya un problema más médico o de salud mental como la manifestación de la salud mental es diferente en personas con discapacidad que en personas de la población general y que por tanto necesitamos conocer esta parte cómo se manifiesta conocer los puntos de inflexión para ver si las alarmas las sospechas sobre un factor de salud mental como explicativo de las conductas desafiantes tiene sentido o no lo tiene en el caso de que no tenga sentido no buscaremos no priorizaremos no profundizaremos en la parte de pasar pruebas de este tipo es decir no a todo el mundo le tenemos que pasar una escala para ver si tiene un problema de salud mental si tenemos que pasar todas las hipótesis y todas las escalas a todas las personas no sería operativo por tanto necesitamos primero esa parte de hipótesis para luego saber dónde debemos profundizar en las veces que necesitamos esto creo que con todos sí que nos necesitaríamos yo más que perfil neuropsicológico diría el perfil psicológico o cognitivo una prueba para conocer realmente las habilidades y las competencias intelectuales que tiene la persona a la gente que es más joven que están todavía en el ámbito educativo o que han pasado hace poco a los servicios de adultos en la veintena o en la treintena la mayoría de ellos ya han sido evaluados de forma un poquito más general y global por los equipos de orientación en el ámbito educativo y por tanto ya solemos tener alguna prueba intelectual un WISC un WISE que nos permita conocer su perfil de competencias y al final saber qué necesidades de apoyo tiene y cómo son los objetivos que me puedo plantear al final cuando hablamos de adaptación de objetivos podemos hablar luego de la adaptación de objetivos en cuanto al contenido para lograr motivación pero primero lo tenemos que adaptar en cuanto al nivel o a la capacidad pues tanto problemas pasarse por abajo como por arriba si estamos hablando de una persona que está en este nivel intelectual ofrecerle actividades muy complicadas va a generar frustración y va a generar posibles conductas desafiantes pero al revés si le pongo cosas muy sencillas eso al final también va a asociarse a desmotivación y conductas desafiantes entonces conocer cuál es el nivel cognitivo general de la persona será relevante en los casos en los que nos encontremos que hay un perfil muy irregular pues sí que podemos utilizar alguna prueba neuropsicológica para valorar cómo está la atención cómo está la memoria cómo está lo visoespacial yo lo que pasa es que me encuentro poca relación normalmente entre las alteraciones neuropsicológicas con el tema de conductas desafiantes no es raro que alguien que tenga un problema de atención se asocia a conductas desafiantes o que tenga un problema de memoria tenga un problema visoespacial o de praxias pues yo normalmente no me encuentro esa relación tan directa entre ese perfil y las conductas desafiantes que siempre es bueno tenerlo pero personas con discapacidad a veces es más complicado porque en el fondo tenemos que entender que todas tienen problemas de la función ejecutiva todos tienen problemas más bajos en la resolución de problemas entonces a veces no es fácil discriminar de forma adecuada pero en los casos en los que realmente haya perfiles muy regulares y haya puntos fuertes y débiles muy marcados pues sí que puede ser bueno conocerlo y luego como os decía antes yo sí que le daría bastante importancia a la parte de la comunicación que creo que en la guía no se le han dado lo suficiente y yo sí que le daría bastante importancia a evaluar de forma específica la parte de la comunicación aquí dicen dificultades para comprender el lenguaje pero creo que se debería evaluar la parte expresiva y la comprensiva cuando hablamos de comprensión del lenguaje la prueba más sencilla que lo evalúa sería el pivot y por ejemplo que es una prueba de comprensión de vocabulario que además tiene un rango de edades bastante grande nos puede servir también para adultos pero si esto es comprensión únicamente vocabulario si queremos evaluar la expresión ya tendríamos otras pruebas más complejas pero sí que es importante conocer el nivel real yo además lo que me encuentro normalmente es que la comprensión es la habilidad que más se sobreestima en personas con discapacidad y se cree que se comprende mucho más de lo que realmente se comprende y luego pruebas de este tipo sí que nos pueden ayudar a concretar un poquito más en concreto la parte de la comprensión del lenguaje que sería para mí un aspecto clave o sea realmente yo sí que profundizaría en esta parte a la hora de la evaluación de funciones como un instrumento el nivel de comprensión porque eso nos va a ayudar mucho en los planes lo que tenemos en la columna de la derecha son los diferentes pruebas que nos pueden ayudar a valorar aquí de forma en concreto la parte neuropsicológica el perfil han sacado ahora el test de Barcelona adaptado a personas con discapacidad que lo han sacado precisamente el grupo que ha generado este material de conductas que nos preocupan y está baremado para personas con discapacidad así que si queréis evaluar la parte neuropsicológica ese sería el ideal tenemos un determinado perfil de personas normalmente nos lo vamos a encontrar en personas con TEA en el cual dentro de las posibles hipótesis vemos que a lo mejor no tiene una hipótesis de salud mental pero nos encontramos que muchos de sus conductas desafiantes están relacionados con alteraciones sensoriales siempre que nos encontremos que las hipótesis son pues que hay entornos en los que si hay mucho jaleo mucho ruido me agobio y acabo teniendo que buscar desafiantes o que rechazo tocar determinadas historias determinada comida determinado táctil de la alimentación es decir lo que normalmente nos encontramos como alteraciones sensoriales en las personas con TEA pues siempre que veamos que las posibles conductas desafiantes se pueden asociar o son consecuencia de una alteración sensorial pues aquí en este caso sí que sería relevante realizar este perfil sensorial esta es una de las típicas escalas que utilizamos que sería la COINOS pero como os decía antes con el de salud mental no a todo el mundo le tenemos que pasar el perfil sensorial y conocer su perfil sensorial solo cuando tengamos hipótesis de que la alteración sensorial realmente está explicando o está relacionada con las conductas desafiantes seguramente que si me hubiera un terapeuta ocupacional me diría que no que todos lo tienen que tener y a todos hay que hacerle un trabajo ya pero es que tenemos que priorizar no podemos hacer todo evaluar todo porque al final no seríamos eficaces y operativos por tanto ahora que nos estamos centrando en la parte de conductas desafiantes yo diría que solo profundizaría en la parte del perfil sensorial cuando crea o tengamos datos que apunten a la hipótesis de que esos conductas desafiantes son consecuencia del perfil sensorial que se relacionan con tonos con ruido temas con las texturas en la búsqueda sensorial constante ante determinados estímulos pues en esos casos en los cuales creemos que sí que tenga relación profundizaríamos realizaríamos ese perfil sensorial podríamos utilizar alguna escala como esta de con los que comentamos vale luego me voy a meter en los factores del contexto hasta aquí tenéis alguna duda alguna pregunta voy a ver el chat no sé si hay alguna pregunta hola pregunta cuestión ¿creéis que tenéis protocolizado esto en vuestro servicio? decidme yo sí tenía una duda una pregunta porque bueno veo que estamos hablando mucho centrándonos mucho en las personas con problemas de conducta o sea perfil de personas que a lo mejor tienen momentos de agresividad etcétera pero me gustaría saber si la forma de proceder la forma de analizar de hacer la evaluación sería la misma cuando a lo mejor estamos buscando más analizar conductas que tienen más que ver pues a lo mejor con la apatía con la falta de motivación lo que hablábamos el primer día de esa persona que a lo mejor queda aislada en un rincón no nota ningún tipo de problema pero si nos preocupa también su conducta y queremos hacer un análisis para también trabajar con ese tipo de perfil de personas que les cuesta a lo mejor lograr objetivos que les cuesta lo que comentaba el otro día un compañero también que trabajaba con personas muy mayores que les cuesta hacer más actividades ese tipo de perfil gracias sí sí totalmente o sea yo precisamente cuando explicábamos eso el primer día decíamos que no teníamos que considerar únicamente la agresividad como conducta desafiante sino que el concepto de conducta desafiante es cualquier comportamiento o hábito que interfiera o limite sus oportunidades y pusimos como ejemplo precisamente eso gente que no quiere participar en nada o que no tiene hábito interés o motivación el análisis sería el mismo lo único que tenemos que analizar en este caso sería la conducta que se analice en vez de la agresión sería o el negarse a hacer algo o el directamente la pasividad entonces lo que nosotros tenemos que analizar en este caso sería algo muy parecido oye esta pasividad viene desde que es pequeño y nunca le ha interesado nada y por tanto podemos hablar algo más conductual o funcional o tenemos a un chico que cuando estaba en el cole hasta los 13 años era activo participa y de repente a los 16 empezó a cambiar ahí por ejemplo entraría una hipótesis de salud mental de oye aquí ha habido un cambio muy importante y luego por otro lado el análisis sería el mismo yo he dicho que al final lo que tenemos que buscar es asociaciones con el entorno y patrones en un caso diríamos el patrón a buscar es que tienen estas situaciones en las que normalmente estás agresivo con respecto a estas a las que estás bien en él sería otro patrón que sería cuáles son las situaciones en las que sueles estar más pasivo y en cambio cuáles suelen ser las situaciones actividades o personas en las que se te ve algo más de interés se te ve algo más de motivación se te ve algo más de y por tanto al final intentar luego una vez que tenemos esa asociación pues las adaptaciones serán lógicas pues las factores que hemos visto que se asocian a más actividad más interés y más motivación las trataremos de introducir y las otras entonces al final en el análisis yo lo consideraría algo bastante parecido ver por un lado el inicio cuando se ha desarrollado cómo ha cómo ha ido evolucionando y luego sobre todo qué se asocia cuando es más probable que aparezcan conductas de evitación aislamiento y pasividad y en cambio cuando nos encontramos la otra parte yo esto suelo decir que es muy importante entender que cuando hacemos el análisis no solo tenemos que buscar los desencadenantes sino que es muy importante lo que yo llamo que no es muy técnico los antidesencadenantes que sería justo lo contrario ¿cuáles son las situaciones en las cuales esta persona está interesada motivada en el ejemplo que tú has puesto o lo que he dicho antes es muy típico pues es que esta persona que tiene tantas conductas desafiantes en esa actividad de ocio casi siempre está bien pues lo que tenemos que analizar es ¿qué tiene esta situación de ocio para que ahí casi siempre está bien con respecto a las demás? entonces al final el tratar de buscar esos patrones en los entornos y en los contextos lo podemos hacer con cualquier comportamiento claro o sea que que sí además que creo que me gusta que pongáis el foco en eso porque ese perfil de personas suelen ser las que pues como no tenemos tiempo pues al final esas suelen ser las que vamos dejando y nos preocupan más las otras las que interfieren las que agreden y yo suelo decir que tienen un mejor pronóstico estas porque al que agrede pues ya hay interacción hay relación pero el que no tiene interés pasividad aislamiento no se relaciona con nadie no tiene motivación y tiene 20 años pues es un problema muy importante al medio plazo o sea que genial que también le des importancia a ese tipo de conductas desafiantes porque lo son alguna otra duda o comentario o reflexión de si hacéis este protocolo en la entidad y cómo lo lleváis no vale pues vamos a seguir aquí vale como digo estábamos entonces perdón estábamos aquí vale viendo la parte de la evaluación y lo que hemos visto hasta ahora han sido el estado personal perfil cognitivo y perfil sensorial todo lo que tiene que ver un poco más con el perfil de la persona puntos fuertes y débiles vale como os digo yo aparte de lo que aquí señala le daría muchísima importancia a la parte de la comunicación realmente analizar esa parte de la comunicación y yo también le di bastante importancia que se ha dejado por ahí un poco por encima la parte emocional y afectiva hay muchas conductas desafiantes que tienen ese componente y sería bueno tener también ese perfil en cómo tienes la autoestima cómo tienes autoconcepto a nivel social a nivel de ejecución a nivel personal la inseguridad que muestras porque yo sí que me encuentro muchas conductas desafiantes que están relacionadas con esa parte esa parte más afectiva y emocional en cambio por ejemplo del perfil cognitivo me la encuentro menos asociadas a un problema neuropsicológico me la encuentro menos pero la parte emocional y afectiva es muy habitual que nos lo encontremos entonces es bueno también poder evaluar y conocer cómo está en ese área entonces ahora lo que vamos a intentar es ver la otra parte las asociaciones con el entorno y la función del problema de conducta ya decíamos que en ese modelo biopsicosocial había factores que te podían influir de maneras diferentes decíamos que había unos factores de vulnerabilidad históricos que nacías con ellos y ya funcionaban como unas piedras que llevas en la mochila decíamos que por ejemplo en el ambiente social pues el haber vivido en centros de acogida por ejemplo esto es algo ya que llevas en la mochila en tus piedras ahí metidos biológico médico pues nacer con determinado síndrome o nacer con epilepsia decíamos o en los psicológicos emocionales pues nacer con un perfil muy rígido del comportamiento o con una alteración en la comunicación y el lenguaje que haga que seas no verbal que no hayas sido capaz de desarrollar el lenguaje podemos decir que al final estos son factores que son históricos desde pequeño y que los llevas ya en la mochila y van formando tu personalidad la parte emocional o afectiva desde pequeños pero hay otros factores que ya actúan de manera clara en el momento actual los desencadenantes rápidos podemos decir que son las situaciones en las que es más probable que aparezcan las conductas desafiantes si hacemos un registro de dos o tres semanas lo más lógico es que nos encontremos que los problemas de conducta se van a dar más en unas situaciones que en otras y nuestra labor será encontrar este patrón y es lo que llamamos los desencadenantes rápidos estas situaciones van a depender totalmente los desencadenantes de los puntos débiles que presenten las personas que habíamos comentado previamente por ejemplo si tenemos a una persona que sus desencadenantes rápidos son las situaciones de espera es decir que cada vez que tiene que esperar a algo él normalmente se altera y acaba poniéndose muy nervioso cuando hablamos de desencadenante rápido tampoco podemos pensar que esto es el 100% de las veces que siempre que hay una situación de espera va a pasar esto pero sí que hay una probabilidad muy alta de que ocurra y que en su registro nos encontramos que muchos de esas conductas desafiantes se dan en esas situaciones pues por ejemplo en una situación de espera vale es muy probable que un chico que tenga rigidez o sea obsesiones y que le guste estar ahí entretenidillo con sus cosas y que le guste llevar un cordón que agita en la mano vale es muy probable que ese chico no tenga este desencadenante ¿por qué? porque él en esta situación de espera lo que hace es entretenerse con sus cosillas y no le importa estar esperando por tanto normalmente en una persona rígida va a ser poco probable que nos encontremos este desencadenante en cambio en un chico con autismo o en un chico con baja tolerancia a la frustración o un chico movido inquieto hiperactivo sí que va a ser mucho más probable que una situación de espera sea un desencadenante rápido y no es porque le apetezca es que porque para esperar necesito autocontrol un poco de tranquilidad anticipar el tiempo que voy a tardar tolerancia a la frustración de la espera y por tanto al final vamos a ser capaces de relacionar cada desencadenante con un punto débil y es muy probable que estos desencadenantes se den más en un determinado perfil de personas que en otras por ejemplo otro desencadenante muy típico es situaciones libres y desestructuradas vale en los coles sería el recreo en los servicios de adultos los descansos tiempo muerto se espera después de la comida pero ¿quién va a tener problemas en estas situaciones? por lo mismo las personas que les gusta entretenerse ya solas en estas situaciones van a estar encantadas de la vida a mí cuando me hagas tiempo libre y me voy yo solo a hacer lo que a mí me gusta yo solo no voy a generar ningún tipo de descontrol en cambio aquí las personas que tienen ese punto de necesito a alguien para entretenerme ciertas necesidades afectivas de atención ciertas personas con interés social pero que no se saben entretener solas pues estas van a ser las situaciones en las que es más probable que aparezcan conductas desafiantes pero una persona como digo que le gusta entretenerse girando cosas pues él en esa situación va a ir a coger su pelotita se va a poner a girar y va a estar encantado y no va a ir a otro pero la típica persona que tiene interés en la relación social que tengo me motiva la interacción pero que no soy muy hábil y que al final lo que hago es molestar incordiar a otros ¿cuándo lo voy a hacer? pues en estas situaciones en situaciones libres y desestructuradas personas que tienen la intención y las ganas de entretenimiento social pero no tienen muchas habilidades sociales estos serán los desencadenantes típicos que nos vayamos a encontrar ¿vale? por ejemplo entonces como vemos va a haber muchos tipos de desencadenantes rápidos por ejemplo perder a un juego que lo rechacen esto yo me lo encuentro mucho muy típico en chicos con autoestima y un poquito tocada ¿no? que llevo mal que me rechacen llevo mal que dar en evidencia delante de los demás ¿vale? cuando me presentan algo y me equivoco cuando me regañan en público estos suelen ser típicos de chicos con temas emocionales o afectivos ¿vale? que les cuesta les quieren que si alguien les rechaza es como que lo llevan fatal se lo toman a la tremenda entonces nos vamos a encontrar estos posibles desencadenantes ¿no? este por ejemplo el de los estímulos sensoriales pues nos lo vamos a encontrar únicamente en personas que tengan alteración sensorial de que no sean capaces de tolerar determinados ruidos ¿no? pues siempre que haya personas con alteraciones sensoriales lógicamente un desencadenante es que aparezca un ruido que no es capaz de tolerar que lo obliguemos a tocar algo que no puede no puede tocar o a comer algo que no es capaz de comer pues ese será el desencadenante típico en personas que tengan una alteración sensorial ¿vale? por ejemplo tareas demasiado difíciles aburridas repetitivas suelen ser desencadenantes bastante típicos este suele ser también relacionado con la parte emocional ¿vale? han tenido tantas experiencias de fracaso de no hacer bien cosas que cuando le presentamos actividades que no están muy adaptadas y ven que lo van a hacer mal pues pueden tener conductas desafiantes otro romper un ritual ¿este cuál va a ser? este será el desencadenante típico de personas con un perfil rígido de comportamiento decíamos que el rígido aquí nunca va a estar en las situaciones de espera pero el típico desencadenante de una persona rígida será esta cuando no me dejas completar un ritual no me dejas sentarme donde me tengo que sentar no me dejas abrir o cerrar esa puerta bajar esa persiana acumular más objetos en mi almohada en mi este pues cada vez que se le rompe un ritual será una situación ¿esto qué os quiero decir? que en el fondo nosotros lo que tenemos que buscar con nuestros registros de observaciones es estas asociaciones ¿no? y al final nosotros lo que necesitamos en dos o tres semanas es encontrar ese patrón por el cual esas conductas desafiantes se van a dar más en unas situaciones en unos momentos ante unos límites o con unas personas antes que con otras y esto es lo que nosotros tenemos que tratar de buscar en el registro de observación porque ya será una de nuestras hipótesis esa conducta se va a asociar más a unas situaciones que otras y esta es otra de las cosas que nos va ayudando a ir quitando peso a esas atribuciones internas que hacíamos ¿por qué esta persona aquí se comporta genial y aquí no? pues no porque le apetezca y aquí no le apetezca sino porque para esto si tiene las habilidades que necesita pero para esto no y por tanto en una situación será más probable que lo utilice que no ¿vale? hemos visto he puesto aquí también que el dolor y causas físicas pueden ser típico de autolesiones en personas con TEA o titis dolores de cabeza que al final utilizan los golpes como forma de reducir ese tipo de dolores no lo podemos encontrar claramente y hay otros desencadenantes estos hemos dicho que son los factores que precipitan que cuando se da esto lo más probable es que acabe ocurriendo el problema de conducta ¿vale? que funcionan como una bomba ¿vale? pero hay otros desencadenantes otros factores que son más lentos que no actúan de manera tan rápida y tan clara sino que actúan como un factor que hace más probable que se dé la conducta desafiante y es lo que llamamos los desencadenantes lentos ¿cómo funcionan? pues funcionan como que te están llenando un vaso de agua y este desencadenante lento no hace que se produzca el problema de conducta pero hace mucho más probable que en el futuro se vaya a dar ¿por qué? porque ya cualquier gotita lo colma y el vaso se saturará ¿vale? por ejemplo orgánicos problemas de sueño todos tenemos desencadenantes lentos no solo las personas con discapacidad ¿vale? y temas de dolores antes hemos dicho que los dolores pueden ser un desencadenante rápido pero también pueden ser lentos yo a un compañero de trabajo que sea muy gracioso pues a veces le aguanto cinco o siete bromas ¿no? pero ya a la séptima le digo joder tío estás hoy de un pesado si vengo con dolor de muelas no voy a esperar a la séptima a la primera le diré hoy no quiero bromas ¿vale? no quiero más ¿por qué? porque mi nivel de tolerancia va a ser mucho menor pues con personas con discapacidad y conducta desafiante pasará lo mismo si tiene algunos dolores pues normalmente si a alguien le frustra a alguien le pica a alguien tal normalmente lo tolera pero si vengo con dolor de muelas a la mínima que me equivoco en una tarea a la mínima que alguien me dice no sé qué o a la mínima que alguien me lleva a la contraria salto ¿vale? ¿el dolor de muelas está provocando la conducta desafiante? no lo que te ha hecho ha sido llenarte tu vaso de molestar de incomodidad y por tanto ya cualquier cosita hará que salten ¿no? y esto de cara a la prevención es muy importante porque acordaos que nuestro objetivo es intentar prevenir que no aparezca el comportamiento si nosotros sabemos cuando está el vaso lleno va a ser mucho más sencillo que reduzcamos el nivel de exigencia que pongamos un poco de paños calientes porque sabemos que a la mínima va a saltar ¿no? lo mismo pasa con los problemas de sueño las personas que tienen dificultades de sueño pues el día que han dormido siete ocho horas vienen súper despejados y con un nivel de tolerancia muy grande pero el día que han dormido tres horas pues podemos decir que es menos probable cada persona tendrá unos desencadenantes lentos u otros o no tendrá siempre tendrá rápidos lentos pueden que sean más evidentes o menos pero tendríamos estos orgánicos ambientales pues antes hemos dicho el ruido hay personas que el ruido es un desencadenante rápido pero a otros es lento lo que hace es que me pongo mucho más nervioso si estoy en el comedor o estoy en el gimnasio hay mucho ruido ya estoy mucho más incómodo y nervioso y con esto no me desencadena el problema pero hace que a la mínima salte grite la monte no necesito mucho para que salte personales este estaría más relacionado con preocupaciones este es otro muy típico también por ejemplo que haya discutido en casa antes de venir al taller o al cole si ha habido un conflicto antes de venir al cole podemos decir que ya hoy viene torcido ese torcido podemos decir que sería la definición informal de un desencadenante lento hoy no está el horno para bollo significa que hoy llevo mi nivel de nerviosismo de crispación o de frustración tan alto que a la mínima voy a saltar y esto es clave para la prevención por un lado porque tenemos que aprender a identificar estos factores y tratar de reducir la probabilidad de que se den para que no influyan pero una vez que se han dado o no los podemos regular lo que necesitamos es saber que una vez que la persona viene con esa expresión que nos apunta que está el vaso lleno no podemos actuar como cualquier otro día o aplicamos ahí estrategias de prevención secundaria para bajar el vaso pues nos vamos a relajar nos vamos a hablar de lo que ha pasado nos vamos a dormir una hora para que recuperes el sueño te voy a dar una pastilla para las muelas es decir nosotros lo que necesitamos es que ese vaso esté siempre vacío ¿por qué? porque si el vaso está vacío a las personas tienen mucho más margen de frustrarse de enfrentarse a algo que no les gusta que no toleren pero como el vaso esté lleno a la mínima van a saltar conocer cuáles son los factores que llenan el vaso para tratarlos de evitar será clave y conocer cuando la persona tiene el vaso lleno para aplicar estrategias y que baje el vaso será súper importante entonces al final nosotros a través de los registros de observación lo que nos tenemos que intentar recopilar es esta información cuáles son los factores que desencadenan y provocan las conductas desafiantes y cuáles son los factores que aumentan la probabilidad o le hacen más vulnerable a presentarlos y por tanto dividiríamos entre desencadenantes lentos y rápidos conocer los desencadenantes lentos y rápidos de cada persona porque cada persona tiene los suyos será clave para la prevención porque ahí lo que trataremos de hacer será eliminar el impacto que tienen estos desencadenantes lentos y luego los rápidos diremos oye qué adaptaciones podemos hacer en esa situación de tal manera que sea menos probable que vaya a provocar el problema de conducta porque al final es lo que estamos buscando imaginemos que al final vemos hacemos nuestro análisis y vemos que son las situaciones libres y desestructuradas en los cuales él utiliza las conductas desafiantes para entretenerse socialmente con los demás ¿qué adaptaciones haremos? pues muy probablemente hasta que a él le dotemos de las herramientas para que aprenda a entretenerse de manera adecuada con otros que ese será el objetivo al medio y largo plazo hasta ese momento lo que necesitamos será adaptar esa situación vamos a intentar hacerla menos desorganizada vamos a hacerla menos libre ¿cómo podríamos organizar actividades para que él pueda participar de forma positiva con otro pero de forma más adecuada y más funcional? ¿por qué? porque hemos detectado que es la situación libre y desestructurada la que provoca el problema pues ya sabemos qué tipo de adaptación podemos dar ¿no? el tema de las situaciones de espera ¿cómo podríamos facilitar esa situación de espera? daos cuenta que cuando hablemos de los planes al final siempre vamos a tener dos patas hemos dicho que las dos patas principales proactivas van a ser enseñanza de habilidades y dotación de herramientas y adaptación del entorno ya os dije la otra vez que la clave es que al principio adaptaremos más el entorno porque al principio no habrá aprendido la herramienta ¿no? solo sentado ¿no? vale sí pero a lo mejor es que ahora no espera ni 30 segundos entonces conseguir que espere 30 necesitaremos un tiempo hasta ese tiempo lo que haremos es adaptar lo máximo posible la situación voy a intentar reducir el tiempo que tiene que esperar le voy a dejar algo con lo que pueda estar entretenido mientras lo hace le voy a poner un reloj visual para que le entienda el tiempo que tiene que esperar o sea al principio necesitará mucha adaptación de la situación pero a medida que él vaya mejorando su tolerancia la frustración y su control del tiempo ya esa adaptación la podemos ir reduciendo entonces probablemente luego ya le pondremos más tiempo a lo mejor después no le tiene por qué tener el reloj y ya la repera sería no además vas a tener que esperar sin entretenerte eso ya no sé si sería realista pero lo que quiero hacer ver al final es que el conocer los desencadenantes nos da las pistas para saber qué adaptaciones necesitamos de cara a prevenir que aparezca el comportamiento que es una de las claves que nos tenemos que llevar ok vale entonces aquí en esta parte en las cuales pueden estar interfiriendo pues acordaos que decíamos que teníamos que evaluar diferentes aspectos si creemos que puede estar influyendo las características físicas del entorno pues valorar esa parte vale si creemos que está más vinculada a la parte metodológica qué tipo de tareas hace si son individuales brutales si son significativas si no esto nos puede ayudar a conocer si está más relacionado con las actividades lo de priorizar es importante imaginemos que estamos en un cole y nos encontramos que en la primera reunión de análisis que hacemos global nos dicen no pues en el recreo normalmente está bien juega bien y tenemos nos encontramos más problemas a la hora de trabajar en primera hora por la mañana en ese caso podemos decir que probablemente los condicionantes del entorno físico o los sociales tienen menos peso y probablemente tengan más peso lo metodológico las actividades entonces donde tendremos que profundizar en nuestro análisis para tratar de entenderlo es en esa parte yo ya no haría registros en el recreo preguntaría por la parte social me centraría en oye y qué pasa con las tareas en esas dos horas cómo son las tareas están adaptadas a su nivel intelectual están adaptadas a su interés y su motivación qué tareas hace más y cuáles rechaza más las que tienen componente de lectura las de escritura no tiene que ver con eso qué tiene que ver por qué porque vemos que esas conductas se van a dar más en esos momentos y por tanto la profundización del análisis tendrá que ver más con la parte metodológica de las actividades y no tanto con lo que pasa en el recreo entonces dependiendo de por dónde vayan trataremos de profundizar más en un aspecto del entorno o en otro cuando nos encontremos por ejemplo a personas que tienen el componente o que muchos de sus problemas de conductas desafiantes están relacionadas con la búsqueda de la interacción social búsqueda de entretenimiento social atención y demás en esos casos diremos que las tareas ya no van a ser tan relevantes sino que lo que va a ser relevante va a ser la parte social cómo se relacionan las personas de apoyo con él qué estilo tienen qué atribuciones y expectativas tienen como las personas cómo entran en las provocaciones cómo refuerzan ¿por qué? porque en ese caso vemos que el componente social tiene mucho más peso a la hora de explicar y entender esta conducta que el componente metodológico por tanto profundizaremos más esa parte oye ¿con qué personas son con las que casi nunca tiene conductas desafiantes? ¿y esas personas cómo se relacionan? ¿cómo la entienden? y en cambio la otra con estas ¿por qué casi siempre tienen? ¿qué estilo tienen? ¿cómo le hablan? y al final lo que tenemos que buscar es ese patrón ¿qué tienen estas personas en común con las que casi siempre está bien? ¿y qué tienen estas en común con las que casi nunca está bien? entonces al final dependiendo de las hipótesis o de la individualización de las conductas desafiantes profundizaremos más en unos aspectos o en otros porque lo que no es realista es profundizar en todos y pasar miles de escalas miles de test y miles de cuestionarios sino que ya tenemos que haber hecho un cribado previo para saber por dónde van los tiros y apuntar por ahí en el proceso de análisis un poquito más profundo una vez que tenemos los desencadenantes es cuando nos tenemos que empezar a plantear hipótesis sobre la función de la conducta el para qué sirve la conducta el propósito del comportamiento podemos encontrar más objetivos tangibles otros de evitación otros de obtener atención social y otros más relacionados con la autoestimulación y la parte más sensorial ¿vale? yo recomiendo algún tipo de estrategia o herramienta para poder recopilar esta información la VIVAT por ejemplo es una entrevista que sí que nos puede ayudar a sacar tanto desencadenantes pero también funciones del comportamiento ¿no? esto sería clave en cambio para las de observación yo recomendaría o el scatter plot que este sería más para medir frecuencias comportamientos que se den muy a menudo y el ABC en cambio serían los que son registros más abiertos en los que no tenemos mucha idea y ahí sí que tenemos que intentar describir para sacar lo máximo posible en el registro de observación este es más descriptivo podríamos decir y este es más cuantitativo para medir cosas entonces para medir la parte de la función como digo primero en ese tipo de entrevistas previas lo tenemos que hacer y luego ya cuando tengamos los registros es cuando tenemos que empezar a plantear hipótesis sobre para qué está realizando ese tipo de comportamientos daos cuenta que toda esta recogida de información tanto de la persona como del entorno y los desencadenantes y la función nos tiene que llevar a establecer una hipótesis explicativa de por qué esta persona está presentando estas conductas desafiantes que sería lo importante a mí como digo dentro de toda esta parte la parte que me parece más importante es la parte de los factores desencadenantes cómo somos capaces de identificar desencadenantes lentos y desencadenantes rápidos y cómo podemos identificar la diferente funcionalidad de la conducta tenemos que pensar que en una misma persona nos podemos encontrar diferentes funciones que tenga algunas conductas desafiantes para obtener interacción y entretenimiento social otras más para comunicarnos peticiones tangibles y otras más para comunicarnos actividades de evitación no podemos pensar que cada persona va a tener una función sino lógico será pensar que tendrá varias y que cada una tendrá una explicación diferente y que es hacia lo que tengamos que llevar voy a plantear un par de ejemplos para que veamos a lo que me refiero con la recopilada de información y cómo la deberíamos de organizar porque yo normalmente voy a compartir el otro documento que nosotros utilizamos como hoja de recogida de información que os la dejaré pero se puede utilizar cualquiera nosotros utilizamos esta hoja de recogida de información en la que aparecerían primero los factores de vulnerabilidad biológicos, ambientales psicológicos, emocionales la parte de puntos fuertes intereses, deseos, sueños que sería la que es más relevante para la parte de los planes no tanto para la evaluación funcional pero para los planes si es útil y luego qué desencadenantes lentos tiene si son biológicos personales o ambientales y luego las diferentes situaciones una persona como he dicho suele tener varias y cuando diferenciamos estas situaciones de desencadenantes rápidos y función tenemos que pensar lo que he dicho antes vamos a agruparlas en base a los desencadenantes y no en base a la conducta entonces esto sería una forma por ejemplo de poder recopilar toda esta información que estamos viendo hay diferentes formatos yo os dejaré esta plantilla por si os puede resultar de utilidad pero imaginemos que tenemos una persona que cuando hemos estado haciendo la entrevista y cuando hemos estado haciendo las diferentes situaciones lo que vemos es que a nivel de factores más factores de vulnerabilidad nos encontramos personas con baja tolerancia a la frustración que ha estado viviendo en centros de acogida de pequeños con algunas dificultades de sueño y con muchas dificultades comunicativas en este caso vemos que esto sería un factor de vulnerabilidad psicológico este sería un factor de vulnerabilidad ambiental o social este sería un factor de vulnerabilidad biológico y este también sería psicológico por tanto yo en la hoja que hemos visto antes arriba el factor de vulnerabilidad biológico pondría problemas de sueño factor de vulnerabilidad ambiental el tema de los centros de acogida y el factor de vulnerabilidad psicológico emocional pondría que sus principales puntos débiles son la baja tolerancia a la frustración y la limitación en habilidades comunicativas entonces luego cuando hemos hecho los registros y el análisis nos hemos encontrado que factores desencadenantes lentos los que te llenan tu vaso de agua vale parece que le influye el haber dormido poco que sería un desencadenante lento más biológico pero también parece que el entorno en el que está cuando no hay apoyos visuales ni anticipación hace que esté más nervioso más incómodo y que también sea un desencadenante lento y que por tanto hace más probable que aparezca la conducta ¿no? ¿y cuáles son los desencadenantes rápidos? pues parece que las situaciones es cuando no se le da más galletas en el desayuno cuando el compañero ese tiene una revista que me gusta y cuando quiere ver otro vídeo y no me lo pone eso sería lo que aparecería en el registro pero nosotros esta información la tenemos que agrupar de tal manera que veamos que esos tres ejemplos en el fondo forman parte de un mismo desencadenante ¿cuál sería la hipótesis explicativa de todo esto? pues aquí tendríamos por un lado factores de vulnerabilidad factores desencadenantes lentos perdón ¿vale? aquí tendríamos los puntos débiles dentro de su perfil psicológico emocional aquí tendríamos los desencadenantes rápidos y aquí tendríamos la función del comportamiento con esos datos que hemos sacado mi hipótesis sería que Pedro debido a su baja tolerancia a la frustración y a pocas habilidades comunicativas cuando le negamos algo que quiere o cuando le ponemos un límite utiliza los problemas de conducta para comunicar peticiones y para conseguir algo estas situaciones es más probable que se den si además tiene ese día ha dormido poco o si en el entorno en el que estamos no tiene apoyos visuales ¿vale? yo ya no diría Juan es agresivo y es un caprichoso no daría una explicación con los puntos débiles desencadenantes lentos rápidos y función que nos ayude a entenderlo y si os dais cuenta al final lo que hemos tratado de hacer aquí es agrupar y tratar de dar una categoría al desencadenante rápido ¿por qué? porque los tres ejemplos que hemos visto en el fondo tienen que ver con eso ¿vale? no me das más galletas me pones un límite quiero más y no me las das el otro tiene una revista que la quiere no me la da y aquí quiero ver otro vídeo y no me lo pones en el fondo esos tres ejemplos en un registro lo que nos está diciendo es que lo que lleva mal es que me nieguen algo que quiera y tenemos que entender que eso es más probable que te pase si tengo baja tolerancia a la frustración si tengo pocas habilidades comunicativas y lo estoy utilizando para comunicarme porque no dispongo de otras herramientas entonces al final este sería lo que tenemos que buscar tratar de encajar o enlazar en este caso como vemos no tenemos mucha hipótesis psiquiátrica no tenemos mucha hipótesis médica y quizás una biológica que sería más de desencadenante lento que son los problemas de sueño pero este es un típico ejemplo que nos encontramos en personas que tienen pocas habilidades comunicativas y tolerancia a la frustración y aprenden o le enseñan que a través de los comportamientos agresivos pues consiguen lo que quieren o le funcionan como estrategia comunicativa ¿no? por ejemplo entonces yo aquí es donde los colocaría aquí el biológico aquí el orgánico el personal el ambiental y luego la situación el desencadenante rápido negarle algo que quiere utiliza la conducta de la agresión con la función comunicativa de petición aquí en el consecuente normalmente ponemos cómo se le responde normalmente ¿no? esto pues muy probablemente hasta ahora cada vez que la ha montado o se la han dado podemos decir que ha sido un refuerzo positivo le han enseñado al final que con este tipo de conductas conseguías lo que querías y de esta manera lo vamos agrupando y organizando la información para buscar esa explicación ¿no? en este otro ejemplo en cambio lo que nos encontramos es alguien que tiene una epilepsia y que está no está controlada ¿vale? aunque toma antiepilépticos no lo tiene regulada además es una persona rígida y obsesiva ¿vale? en este caso vemos que no hay desencadenantes lentos es decir que eso a veces no lo podemos encontrar no nos busquemos locos no nos pongamos locos buscando esto porque a veces no hay lo que siempre va a haber van a ser los rápidos ¿no? y este niño ¿cuáles eran los desencadenantes que salían en su registro? ese niño se ha sentado en mi silla este ha cogido mi taza el otro ha movido mi estuche y con eso lo que normalmente ocurre cada vez que pasa eso es autolesión ¿vale? ¿cómo agruparía yo esa información? pues primero entender que al final todos esos desencadenantes los agrupamos de una misma manera yo no diría que es que no me dejan la taza en la silla no es que cualquiera que no le permita completar un ritual o realizar una manía va a ser lo que va a ocurrir ¿cuál sería la hipótesis? la hipótesis es que Lucas debido a la rigidez tan marcada en el comportamiento que tiene y estos rituales y manías que presenta cuando no puede completar un ritual o le rompen un ritual utiliza las conductas desafiantes para completar ese ritual permitirle hacer la manía expresar la frustración y esa situación podemos decir que es más probable que se dé porque la epilepsia ahora mismo no está controlada y por mucha medicación que le dé no se le regula entonces en este caso lo que estaríamos viendo es si tenemos un componente más médico que no está controlada la parte de la epilepsia pero parece que el componente que más explica aquí las situaciones es esta rigidez del comportamiento que hace que tenga determinadas obligaciones en el día a día rituales y manías que haya veces que pueda y otras veces que no pueda luego a lo mejor aquí podemos profundizar y decir oye esta rigidez le viene de un posible diagnóstico de TEA que nadie había visto puede que tenga un trastorno obsesivo compulsivo o únicamente es que es un chico un poquito más rígido que lo normal esto podrían ser las tres perfectamente cuando nos han evaluado entonces al final lo que buscamos es ese puntos débiles de la persona posible influencia psiquiátrica médica desencadenantes que son claves y las hipótesis sobre la posible función del comportamiento que nos encontramos entonces aquí trataríamos de situar esto ¿vale? y esta será la tarea que tendréis encomendada para este día ¿vale? para esta sesión perdón acordaos que en una de las sesiones ya planteasteis la actividad con una persona de la que sacasteis los factores de vulnerabilidad en este caso lo que tendréis que hacer sería la siguiente parte de esa ficha de esa misma persona lo que tendréis que poner es qué desencadenantes lentos creéis que tiene biológicos orgánicos personales y ambientales y luego los diferentes análisis de la situación ¿vale? es decir qué desencadenante rápido cuál es la conducta que nos preocupa y cuál es la función desencadenante no hace falta que lo pongáis lo podéis poner que sería qué hacen normalmente las personas de alrededor una vez que surge esa conducta desafiante os he dejado dos espacios para que si queréis hagáis dos análisis diferentes como digo la diferencia entre análisis no es porque tenga conductas diferentes sino sobre todo porque son desencadenantes y funciones distintas lo que tenéis que pensar es que normalmente cada desencadenante va a llevar una función añadida en situaciones libres y desestructuradas va a ser muy raro que nos encontremos la función de evitación por ejemplo ¿por qué? porque tú en una situación libre haces lo que te da la gana nadie te está imponiendo entonces es raro que allí haya una conducta desafiante que tenga la función de evitación en cambio en esos casos es muy probable que nos encontremos la función social de interacción social de búsqueda a otros o la de autoestimulación chicos que en las situaciones libres lo que buscan son estímulos sensoriales para autoestimularse entonces al final si queréis poner dos acordaos que tienen que ser diferentes en cuanto al desencadenante y la función y la conducta no sería tan relevante ¿vale? así que esa sería la tarea que tenéis que hacer pensando en el mismo caso que vimos en el apartado 1 en la tarea 1 lo que hicisteis fue los factores de vulnerabilidad que es lo que había arriba pues ahora añadimos un poquito más desencadenantes lentos y rápidos ¿vale? pues muchas gracias por escucharme aquí a la hora de la siesta y haber estado ahí atentos sin dormiros así que gracias y nos vemos la semana que viene para la siguiente sesión ¿vale? muchas gracias